Cerca de 700 estudiantes continuantes del Centro de Alto Rendimiento de Cienfogos, Jorge Agostino y Villasana serán objeto del control médico. Los diagnósticos derivados de ese examen permitirán aplicar el plan de entrenamientos y otros aspectos relacionados con la preparación de los atletas, según precisó al Alberto Corrales, especialista del Centro de Medicina Deportiva Sureño. Hemos tenido casi dos años sin preparación deportiva, por lo tanto los atletas tienen que comenzar un proceso de entrenamiento que sea de forma bien planificada, bien dosificada y paulatinamente incrementándose las unidades de entrenamiento necesarias durante este periodo de preacondicionamiento al comienzo del nuevo ciclo deportivo. Las disciplinas de béisbol y fútbol son las primeras en efectuar los chequeos médicos teniendo en cuenta que entre febrero y marzo deben comenzar las competencias zonales. A partir del control médico, ambas deben comenzar sus dinámicas de preparación para encarar los compromisos competitivos. Los atletas y entrenadores se refirieron también al retorno a una nueva normalidad y a sus expectativas para la siguiente etapa una vez concluidos los controles médicos. Ahora me siento muy contento por estar aquí en este chequeo que es lo que nos va a dar el inicio para empezar las cargas deportivas y es lo que nos va a decir si estamos bien y altos para empezar los entrenamientos. Muy contentos nosotros por empezar ya los entrenamientos que es lo que nos hace falta a nosotros para poder ir a las nacionales que empiezan en febrero. Ahora hay muchos atletas que han sido convalescientes de la COVID y esto nos permite conocer en qué estado se encuentra tanto clínico como mental porque también pasan por los psicólogos y así comenzamos un entrenamiento sin ningún tipo de tabú de que podemos hacer un entrenamiento normal con algunos y si no, individualizar todo el entrenamiento con los que tengan su problema o darle un tratamiento médico. Durante casi dos años de aislamiento social debido a la pandemia los atletas de alto rendimiento han permanecido entrenando desde sus casas sin controles médicos por parte de los especialistas de medicina deportiva. Ahora el diagnóstico de esos profesionales resulta de suma importancia para realizar una buena preparación con vista a optimizar los resultados deportivos. Deportiva, Primitivo González, Notisurro.